En materia educativa, las familias migrantes que trabajan en la agricultura por temporadas tienen que viajar por todo el país aquí en Estados Unidos y establecerse en regiones muy diferentes. Este cambio de ciudad, de hogar, entorno social y escuelas representa un gran reto para sus hijos, en especial un desafío académico. En nuestra serie Camino al Éxito, Danay Rivero comparte historias de familias en esa situación. El encuentro con la familia Moreno esta vez fue un poco diferente. Como siempre, la madre Surgey nos recibió muy atenta, pero algo había cambiado desde nuestra última visita. A mí me da pena que se porten así con ustedes y eso, pero es porque ellos dicen, ya no quiero salir. Y aunque la familia Moreno ha compartido sus testimonios voluntariamente para ayudar a entender las dificultades personales y académicas que viven las familias migrantes, aseguran que hay quienes les han levantado calumnias y por eso decidieron retirarse del programa. Yo no tengo nada ni que decir de ustedes, no se portaron mal ni nada, pero es lo que le digo, mucha gente sí nos ha molestado y que dicen que me están pagando, que me están dando dinero y que cuánto estoy ganando. Los hermanos Moreno solo representan una parte de la historia de las dificultades académicas que enfrentan algunos estudiantes migrantes, muchos otros en el país también tienen vivencias que contar. Por eso viajamos al oeste del país, en un humilde vecindario de la ciudad de Las Cruces, en Nuevo México, viven las gemelas Rosy y Raquel Anguiano con su madre. Amá, ¿ya los vamos a la escuela? Sí, ya nos están con cuya, amá. Como cada mañana asisten a la escuela donde cursan el décimo grado, y no faltan ni un solo día. Pero dicen estar en desventaja porque en noveno grado tuvieron que irse antes de que el curso escolar terminara para trabajar en el campo. Por eso le hicieron un pedido a su madre. Que los espere como para unos años, para el fin del año de la escuela, porque es muy difícil salir temprano. Los faltan créditos o los faltan exámenes para tomar. Pero la señora Teresa Rodríguez dice que no es tan fácil. Que a veces no tengo la manera como darles ahí a lo que necesiten. Yo tengo que buscar la manera, ayudarles a que comiencen a meter aplicaciones y todo eso, y pues de la labor no puedo yo pagar un colegio. Y precisamente ese es el temor que dicen tener las hermanas Anguiano, no poder cumplir con su sueño de graduarse para asistir a la universidad. Para eso tendrían que recuperar las clases perdidas por viajar en medio del curso escolar. En el próximo capítulo les contaré cómo los estudiantes migrantes pueden utilizar algunos recursos para recobrar sus materias. Desde Las Cruces, Nuevo México, Danae Rivero. Univision.